La vida del campo es bella Miren que preciosura de río Aquí en la finca de David La vida del campo es bella señores Aquí en el Naranjal Cupey Puerto Plata, República Dominicana Ustedes recuerdan que estuvimos grabando un video acá En la finca de David Y bueno pues David tiene un proyecto En el cual está vendiendo unos solares A mil pesos el metro Pero no vende menos de mil metros Y ya varios solares se han vendido Solo quedan unos cuantos Por si acaso a alguno todavía le interesa Entonces muchas personas me han preguntado Por la casa de David La villita campestre que David tiene acá Muchas personas me han preguntado Que si él vende la finca con eso Entonces David Está vendiendo la finca también aparte O sea La finca verdad Parte de la finca Y la casa aparte Con la cocina El kiosco que tiene Y en este video Eso es lo que voy a hacer Le voy a mostrar esa parte Entonces mire La finca comienza aquí En ese portal aquí Cuando usted está viendo Vamos a tomar un video Literalmente sin cortarlo Para que ustedes puedan verla completa Miren allá Ustedes ven esos postes Ahí Ahí la finca comienza Por ejemplo esta casa Allá ustedes pueden ver Allá abajo Está la villa El kiosquito Allá está la villa Y está cocinando su esposa Esa es la cocina Acá Se la vamos a mostrar En un momento Pero miren Todo esto pertenece A la parte De la casa Para que así Ustedes puedan tener una idea Después de esos postes Para acá Entonces ya Esto es La parte de la villa Les vamos a mostrar Por acá Miren Esos son los solares Ahí Que quedan unos cuantos A mil pesos el metro Tienen acceso al río El río que les mostramos Al principio Para que ustedes pueden ver Que es un campo muy frutífero Unas guayabas muy buenas Se pueden sembrar El guineo Plátano Yuca Todo esto Le pertenece a la finca Miren Vayan observando bien Para que así Puedan ver Eh Si usted quiere más información Escríbanos al 829 207 1472 Miren Todo eso Ahí Cuando bajan esos postes Todo eso Hasta allá Miren Hasta esa tela negra Hasta esa tela negra Miren Entonces esta es la casa Esta es la casa La cual en el video anterior De la finca de David Entramos a ella Ya que no había nadie Pero hoy hay personas dentro Entonces no podemos entrar Eh Pero esta es la casa Tiene dos habitaciones Su baño Eh David 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 ¿Cuántos metros Esta parte? ¿Esta parte cuánto metros? Como 14 mil metros Como cuánta tarea Como 20 tarea Ok Incluyendo Desde la entrada Como yo le dije Después de los postes Para acá Como 20 tarea Ok Entonces miren eso Todo eso Ya está en los postes Tiene sus frutas Una billita en realidad Bien hecha Margarito solar Este Tiene su aire acondicionado También Miren Todo esto Hasta acá atrás Cada vez Tiene su Hoya vista Sembrada Limoncillo La Mata de naranja Miren Todo eso Todo eso Hasta ahí Ustedes lo pueden ver Hasta allá abajo Hoy el video Será resumido Ya que En el video anterior De la finca de David Estuvimos dando Las directrices Como pueden llegar aquí Hoy solo es Acerca de la finca David tiene su Sus limones Aquí también Miren Todo eso Para que tengan una idea Todo este pedazo Para que puedan tener una idea Otra de coco Que van bien bonitos Tiene su Tiene su cocinita Ahí miren Tiene su cocinita Cogolla Todo esto Hasta Allá arriba Donde grabamos La entrada Mirenlo ahí Esa es la propiedad De David Si quieren más información Esquíbanos 829 207 1472 La vida del campo Es bella Señores Aquí en el naranjal Una vez más Acá En el río En el río De David Miren este video No lo voy a contar Para que ustedes Puedan contar A cuántos minutos Este río De donde David De la finca de David De la finca de David Está bien bueno Porque la última vez que venimos No sé si recuerdan Que les dije Que estaba un poquito Turga el agua Debido a la lluvia Pero Ahora tiene que estar Bien bueno Este río Para el video De vivo Que tengo que cruzar Por este alambre Bueno Me parece Yo puedo cruzar Está bien por aquí Súbete papá Súbete papá Súbete 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 Sí, míralo ahí el río Súbete Súbete Escucha como Como suena ese río Súbete 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 que está precioso esto esto tiene que estar bueno no es que el río el río ok hay un charco allá pero el charco es bueno, bueno está aquí y y y y y y y y Abria se vende. Abria se vende. Abria se vende. Abria se vende. Todavía está un poquito tuya No está limpia al 100% Cuando está limpia al 100% Entonces pone cristalino Miren eso Señor estamos aquí con David El dueño de la finca Y David tiene una importante Información para darle Entonces usted me dice que si alguien tiene Una parte de dinero adelante También usted le facilita De los solares no Porque nos sale poco dinero Dependiendo si compra mucho O el otro entero que va a quedar de los solares Ahí yo puedo dar facilidades Pero aquí En la finca Aquí Donde están como 20 tareas Que son como 3 centímetros Esto está alrededor Lo que usted grabó Ajá, sí Yo la tengo en venda en 11 millones de pesos Le puedo aportar el precio también Pero si no tiene todo dinero Que me dé un ejemplo 6 millones de pesos Vamos del abogado Como aquí hay un saneamiento Ya que se hizo Para el título Cuando salga el título Me pongo el otro El reto de dinero Así me voy a pasar con los solares Que se van a A sacar Sacarlo aparte O sea, aparte del título A dividir Porque va a salir El título de la tierra entera Todo el que compra un solar También se va a dividir Eso ya está hablado Con el abogado Y todo lo que se está haciendo El proceso Que está haciendo para eso Es que no tiene este dinero Aquí Bueno, lo hagamos con la mitad de dinero Y la otra mitad Cuando salga el título Y si también me dice Mira, yo no quiero financiarlo Ni banco Dame un plazo Pues yo te lo voy a ir pagando De acuerdo a como me pongo a pagar También se lo acepto Ok Perfecto Ah, pues ya está ahí la información Bueno, señores Entonces Ya ustedes saben Si quieren más información Escribanos al 829 207-1472 La vida del campo es bella En el Naranjal Puerto Plata Recuerden que esta fin Incluye también el río Ya está ahí Y ya está ahí